Hola chicos, bienvenidos a que monitos review, en esta ocasión vamos a revisar la figura de Gutspeed de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys inspirado en la continuidad de DC Rebuild. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? Como podemos apreciar en la parte frontal tenemos una ventana lo suficientemente grande para poder ver a nuestra figura y los accesorios que la acompañan. En la parte superior nos menciona que cuenta con 22 puntos de articulación que pertenece a McFarlane Toys, se recomienda para mayores de 12 años, la línea sería DC Multiverse, nuestro personaje sería Gutspeed y podemos apreciar por el primer costado que continuaría la ventana frontal, vemos a nuestra figura y sus accesorios desde el costado. En la parte superior dice DC Multiverse, en el sentido lateral podemos apreciar que dice Gutspeed, un poco más abajo diría McFarlane Toys. En la parte trasera tendríamos como siempre la ilustración de la tarjeta coleccionable, en la parte superior podemos leer McFarlane Toys, también podemos ver el nombre de nuestra figura Gutspeed en su versión DC Rebuild, un poco más abajo tenemos la línea DC Multiverse y también podemos ver las redes sociales de McFarlane Toys. Por el último costado nos encontraríamos DC Multiverse, Gutspeed, DC Rebuild y un poco más abajo McFarlane Toys. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a nuestro empaque, que les parece si pasamos con el interior del mismo. En el interior de nuestro empaque amigos nos encontraríamos como siempre con el plástico transparente, el cual va a proteger a nuestra figura y los accesorios que la acompañan. En el caso de nuestra figura viene sujeta con una liga de seguridad, mientras que sus accesorios tienen unas cintas transparentes. Detrás de esto nos encontraríamos como siempre con el cartoncillo, el cual tiene un tono azulado con portadas clásicas de cómics, tenemos la tarjeta coleccionable y la base genérica de DC Multiverse. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto al interior de nuestro empaque, que les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura. Bueno chicos, en cuanto a nuestros accesorios nos encontraremos únicamente con un par de efectos de velocidad que vienen en un detalle traducido como si fuera un efecto un tanto fluorescente. Se ve bastante bien, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen esculpido. Podemos ver que cada uno sería completamente diferente del otro. Aquí podemos apreciar que tiene unos detalles un poco más grandes, mientras que del otro lado tendríamos unos mucho más estilizados. Continuaríamos con la tarjeta coleccionable donde tenemos una ilustración de nuestra figura, DC Godspeed DC Rebirth, y en la parte trasera tenemos un poco de información de nuestro personaje. Finalmente nos encontraríamos con la base genérica de DC Multiverse, que como siempre tenemos grabado el logo de DC y también tenemos el poste para fijar a nuestra figura. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a los accesorios de nuestra figura, que les parece si pasamos con la figura como tal. Bueno chicos, en cuanto a nuestra figura de Godspeed, lo primero que podemos apreciar es que tiene un excelente centro de equilibrio, ya que prácticamente está posado como venía dentro del interior del empaque y no pierde para nada su estabilidad. Se mantiene bastante firme. Eso sí, para poses más dinámicas o comprometidas necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a mantener la pose en la que necesitemos a nuestro personaje. Si acercamos a nuestra figura de Godspeed podemos ver todo el nivel de detalle, comenzando con el moldeado y esculpido del rostro, el cual en este caso estaría totalmente cubierto por una máscara. Podemos ver que a través de la máscara tendría algunas líneas de expresión, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. Tenemos algunos detalles en un color dorado que estarían en las mejillas y también en los laterales de la cabeza, y en el caso de la apertura de los ojos tendría un tono dorado mucho más brillante, se ve bastante bien. En cuanto a la paleta de colores de nuestra figura nos encontraríamos con un traje principalmente en un color blanco con algunos detalles en dorado, se ve bastante llamativo, tiene un muy buen contraste. En el caso del moldeado y esculpido de nuestra figura podemos ver que la musculatura está perfectamente bien detallada, pero no es tan marcada ya que podemos ver nuestra figura es bastante esbelta. Aún así tenemos algo de textura a lo largo del traje, tenemos un poco de detalles de arrugas bastante naturales del tipo de prenda que usa, y podemos apreciar un poco de detalle de las costuras. Mientras que todos los detalles en dorado tendrían un ligero relieve, se ve bastante bien y se siente muy bien al tacto. Mientras que de igual forma el símbolo del rampago que tiene en el pecho tendría un detalle en dorado, se ve bastante bien. Podemos apreciar que tendríamos algo de moldeado y esculpido en las botas, se ve muy llamativo a la vista, y en el caso de las piernas también podemos apreciar un poco el detalle de la musculatura. Mientras que en la espalda continuaríamos con el patrón en una combinación de blanco y dorado, se ve bastante bien. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto al diseño de nuestra figura, ¿qué les parece si pasamos con sus articulaciones? Su cabeza gira 360 grados, no está impedida para nada, el giro es muy limpio, puede ir hacia el frente, también hacia atrás y moverse hacia los laterales. Los brazos pueden girar 360 grados sin ningún problema, vemos que el movimiento es bastante limpio, contaríamos con una articulación de mariposa para extender la posibilidad de nuestra figura. En el caso del movimiento de cruz, este sería bastante amplio. Podemos ver que cada uno de los brazos tendría un corte justo donde termina el detalle del hombro, gira 360 grados, para el codo contaríamos con doble punto de articulación. La muñeca giraría 360 grados, puede moverse hacia los laterales y de igual manera hacia arriba y hacia abajo. De el lado contrario sería prácticamente lo mismo, tenemos un corte justo donde termina el detalle del hombro, gira 360 grados, para el codo contaríamos con doble punto de articulación. La muñeca giraría 360 grados de igual manera, puede ir hacia arriba y hacia abajo y moverse hacia los laterales. En cuanto al cuerpo de nuestro personaje, en la parte central tendríamos un corte que nos permitirá rotar 360 grados de esta manera. Puede moverse hacia los costados, inclinarse ligeramente hacia el frente y también hacia la parte trasera. En la cintura tendríamos un corte adicional que nos permite rotar de igual forma 360 grados, puede moverse hacia los costados, inclinarse hacia el frente un poco y también hacia la parte trasera. Como siempre en conjunto tendríamos el rango máximo de movimiento. Pasando a la apertura del compás, esta sería prácticamente perfecta, tiene un excelente rango de movimiento. En cuanto al rango de patada, este llegaría fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera tendríamos un movimiento bastante amplio. Podemos ver que sería exactamente lo mismo del lado contrario, el rango de patada llegaría fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera tendríamos un movimiento bastante extenso. Como siempre en las piernas tendríamos un ligero movimiento hacia los laterales para extender la posibilidad de nuestra figura, aquí podemos ver. Para las rodillas contaríamos con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión y sería exactamente igual del lado contrario, contaría con doble punto de articulación. Desgraciadamente tendríamos el corte en la pantorrilla completamente estático, no existe. Podemos ver que los pies girarían 360 grados sin ningún problema, puede ir hacia arriba, también hacia abajo, moverse ligeramente hacia los laterales y articular en la punta. De el lado contrario sería prácticamente lo mismo, puede girar 360 grados sin ningún inconveniente, puede ir hacia arriba, hacia abajo, moverse ligeramente hacia los laterales y articular en la punta. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a las articulaciones de nuestra figura de Godspeed, que les parece si pasamos a colocarle sus accesorios. Para colocar los efectos de velocidad amigos es bastante sencillo, en este caso podemos optar por colocarlos directamente en los brazos de esta manera, aquí podemos ver que se sostienen bastante fácil. Repetimos del lado contrario, únicamente hay que engancharlo de esta forma y eso sería todo. O si quisiéramos podemos pasarlos también a los pies de esta forma. Únicamente hay que deslizarlo de esta manera en la pantorrilla para que se pueda sujetar y hacer lo mismo del lado contrario. Sujetarlo directamente en la pantorrilla, realmente no perdería para nada la estabilidad nuestra figura, tiene un buen centro de equilibrio. Si quisiéramos darle una pose un poco más dinámica, podemos colocarle como siempre la base genérica de DC Multiverse. Únicamente hay que ponerlo mediante el poste en el pequeño orificio de esta manera y poner a nuestro personaje como si estuviera corriendo de esta forma. Vamos a darle una pose un poco más dinámica de esta manera para que pueda lucir mejor. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a nuestra figura de Godspeed. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones amigos? Bueno chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Godspeed de la línea DC Multiverse y McFarlane. Toys que estaría inspirado en la continuidad de DC Revit. Comenzando con el diseño de nuestra figura podemos ver su paleta de colores donde encontraremos principalmente un traje en color blanco con algunos detalles en dorado. Esto luce bastante bien, tiene un diseño muy elegante. En el caso del moldeado y esculpido de esta pieza podemos apreciar que tiene una musculatura perfectamente bien marcada. Aunque recordemos no es tan abundante ya que se trata de un velocista. Tenemos un muy buen detalle para el traje, podemos ver algo de textura, tenemos un poco de moldeado. Tenemos el detalle de las costuras y algunas arrugas bastante naturales del tipo de prenda que usa. Mientras que todos los detalles en dorado tendrían un ligero relieve, se siente bastante bien al tacto. También podemos apreciar que la insignia del pecho tendría un ligero relieve que hace que se sienta bastante llamativa a la vista. Luce muy bien. En el caso del moldeado y esculpido de el rostro de nuestro personaje, este vendría prácticamente cubierto en su totalidad. Ya que podemos ver la máscara en un color blanco al igual que el resto del traje y tendría algunos detalles en dorado. Mientras que la apertura de los ojos tendría un tono dorado aunque un poco más vivo. También podemos ver el contorno en un color negro, se ve bastante bien. En el caso de las articulaciones de nuestra figura tendríamos un excelente rango de movimiento. Nos va a permitir poses bastante dinámicas, bastante épicas y va a lucir mucho, sobre todo si la acompañamos de alguna otra figura de Flash. En el caso de los accesorios nuestra figura únicamente nos incluiría un par de efectos de velocidad. Me hubiera gustado que nos incluyera 4 como en la mayoría de las figuras, pero podemos ver que aún así luce bastante bien, tiene un muy buen detalle. Creo que el contraste del color hace que se sienta bastante llamativo a la vista. A esta figura de Flash le vamos a dar un 9 porque creo que tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen moldeado. Podemos ver que sería prácticamente el mismo molde que hemos visto en tantas figuras de Flash y todas sus variantes. Pero en este caso creo que luce un poco más debido al color y también al detalle del relieve, luce muy bien al tacto. Bueno chicos, hasta aquí mi video. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Kemonitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de Goodspeed y ya saben si quieren conseguir esta y muchas figuras más, no olviden unirse al grupo de Atomic Comics Collection a las ventas donde van a encontrar precios bastante competitivos. Hasta la próxima chicos. Bye. Chau. Chau.